¡Suscríbete al canal! 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 donde llega ese momento de inflexión en mi vida, que observo que en algún momento yo no identifiqué violencia a lo mejor de mi pareja, de mi padre, de otros hombres o de otra estructura cultural que no tiene nada que ver con alguien personalmente hombre-mujer, sino simplemente la vida misma como se ha estructurado el sistema cultural en el que vivimos, sobre todo en América Latina y en el mundo, aunque se está buscando y luchando a través de muchos movimientos de mujeres feministas, no feministas, pero que luchan por una libertad y un equilibrio dentro de esto, llamado equidad, ante lo que es el sistema de vida como lo queremos las mujeres, sin tanto batallar, poder llegar, tú te puedes dar cuenta en la política, hoy en día apenas estamos alcanzando un primer escalón para poder reconocer la capacidad de una mujer dentro de un gobierno y estamos apostando por ello. Y justamente cuando yo observo esa parte de mí de que sí me ha costado mucho trabajo porque he estado en peligros, porque yo he estado en peligros cuando quiero llegar a algún lugar y no igual que un hombre, porque me ha costado tanto trabajo ganar un poco más que un hombre. Y cuando empiezas a ver todo eso, te das cuenta que hemos sufrido violencia sin saber. Entonces es en el momento que yo digo, bueno, yo creo que como todas tenemos mucho que aportar para ayudar a otras mujeres a salir, pero también pedirle a la sociedad que no normalicemos este modo de vida y la sociedad incluya al hombre. Pedirle a la legalidad que las políticas públicas que se generan y se han generado a través de muchas propuestas por parte del feminismo y de muchos movimientos sean efectivas y activas, sustantivas, que realmente la mujer vaya creciendo junto con el hombre en las mismas oportunidades. Y eso, bueno, me implicó a mí el invitar a otras mujeres expertas en el tema a poder abordar todo tipo de información que les diera cada una apertura a ello, el involucrarse, el autoconocerse y reconocerse entre las mismas mujeres que vivimos violencia. Así es. Bueno, acabas de mencionar dentro de todo lo que platicas algo importante. A veces la gente normalizamos y no nos damos cuenta. Bueno, en este caso estamos hablando de las mujeres. No te das cuenta porque crees que es normal, porque la familia, parte de la cultura, de las costumbres que tienes dicen, no, es que tu papá era así, entonces tú tienes que soportar esto porque, bueno, en la familia siempre hemos sido así, ¿no? O las mujeres no trabajan. Bueno, cantidad de cuestiones que podemos encontrar, ¿no? Que ya forman parte de, a lo mejor, de una agresión, de un maltrato, este, a lo mejor de desvalorizar a la mujer, ¿no? Entonces, este, pero a veces es difícil identificar ese momento tal cual. Alejandra, ¿qué es lo que te prende ese chip? Así exactamente que dijiste, oye, no, no puedo yo continuar así, necesito crear este apoyo. ¿En qué preciso momento decides hacerlo? Porque es difícil de repente decidir hacer algo así porque, como tú dices, a lo mejor el tratar de defender a veces una postura, una ideología, te pone en un lugar susceptible, ¿no? Porque, pues, a la gente no le gusta que haya, lo toman como un alboroto, ¿no? A lo mejor puede ser que digan, esta mujer me anda alborotando a las demás, o hasta a mi esposa, ¿no? A lo mejor pueden decir, por ella, mi esposa ya cambió su manera de pensar y ya no se deja maltratar por mí, ya se empoderó, ya salió a buscar trabajo. Entonces, este, te pone en un lugar vulnerable, ¿no? ¿Qué exactamente, qué te hace así el momento exacto que dices, voy a cambiar y yo quiero esto diferente? Pues fíjate que todo en realidad va surgiendo de que te vas identificando empáticamente con otras personas porque de repente llega un momento que fuiste inquieta, que fuiste revolucionaria, que fuiste disidente hasta cierto punto, sino en la universidad, en tu misma casa, con tu padre, con tu hermano o con tus amigos hombres, ¿no? Proponiendo y imponiendo tus ideas como mujer, como buscando esa respuesta de que tú también tienes los mismos derechos. Y cuando empieza a surgir todo esto y empiezas a ver que no estabas fuera de ti, que estabas en tu razón y que como tú, muchas otras, también buscaban esa respuesta. Y se empiezan a juntar, es decir, nos empezamos a confabular más mujeres que han vivido violencia física, que han vivido violencia económica. Y cuando identificas los tipos de violencia y dices, oye, sí tenía yo razón al ser esa disidente, esa gritona, esa revolucionaria, porque algo en nosotros nos estaba doliendo muy profundamente en vivir en un mundo en el que solamente servíamos para algo y para algunos, ¿sí? Tú acabas de decir algo muy interesante. Aparte de que normalizamos por usos y costumbres, por culturizar un sistema de vida, eso ha generado que muchas mujeres sigan encerradas en una cárcel de miedo, de no imponer sus ideas, sus creencias, sus propuestas. Simplemente el poder ser alguien, el que creas en ti, en que decir, bueno, yo soy artista, o yo soy exploradora, o yo quiero ser médico, o lo que tú quieras ser, era muy difícil. Para muchas mujeres en muchos tiempos del siglo anterior y de muchos anteriores, para la mujer fue muy difícil siempre decidir qué ser principalmente, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho, sin embargo, es impresionante cómo en la actualidad siguen existiendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que siguen viviendo chavitas que de repente, no sé, dando clases, me platican, es que mi papá me pone a mí a hacer todo lo de la casa hasta servirle de comer a mi hermano, limpiarle los zapatos. Y digo, a veces cuando es un apoyo, cuando cosas te nacen, pues bueno, lo puedes hacer, ¿no? Pero no como una imposición por ser mujer, ¿no? No tienes por qué tú hacer algo, y no sé, tú me corriges si estoy equivocado, pero yo pienso que sí debe de haber algo mejor, una igualdad de oportunidades, sin embargo, no somos iguales, porque físicamente tampoco somos iguales, ¿no? Entonces, existe una diferencia, por lo tanto, por esa diferencia, también se deben de cuidar, o sea, obviamente a las mujeres, debemos de tener las mismas oportunidades, ¿no? Pero ahora la gente dice, pues eres igual, pues te trato igual, ¿no? O sea, pues no, espérate, no es que te voy a tratar igual y te voy a poner a cargar 30 kilos de cemento, porque pues somos iguales, ¿no? Entonces quería ser igual. Así es. Y mucha gente ya lo toma, sino ahora hay muchos hombres que dicen, ¿quieres? Son los extremos. Son extremos. Yo creo que son contextos que se deben de unificar en un objetivo, claro. O sea, la violencia en contra de las mujeres, porque es en contra de las mujeres, no solo de la mujer como tal, de las mujeres, es una postura cultural. Es una idiosincrasia que se ha generado, pues, desde que realmente las culturas y las naciones y las comunidades se han conformado. Porque la mujer, pues, estaba en casa, era la que tenía o daba luz, o la que da luz, la que, pues, obviamente gesta el producto nuevo que va a llegar a la familia. Y esto la imposibilita de muchas maneras. Obviamente, pues, la vulnera en su estado de salud, la vulnera en muchos sentidos, porque ya vulnera también a un producto que lleva dentro de ella. ¿Esto qué hace ver? Que la mujer únicamente sirve para producir familia, para atenderla, para cuidarla, para darle la educación. Y esto va generando, pues, una manera de ver a la mujer, pues, encapsulada en un estilo de vida que solamente es dentro de casa. Ahí es donde nos marca una herida muy grave, porque cuando la mujer ya termina de ser madre o continúa siendo una mujer, pues, de familia, pero que puede ser también profesionista, que puede dedicarse a otras áreas de la vida en otras oportunidades, sí es importante observar que ahí es donde la postura del ser humano, en general, hombres y mujeres, generamos esa parte del estereotipo de la mujer. La mujer tiene que estar en casa, porque es la que educa, la que da luz y, por ende, se va generando un sistema de vida en el cual de ahí ella ya no puede salir, porque no puede tener otras oportunidades. ¿En qué momento? Y, sin embargo, te das cuenta que muchas mujeres son madres, son esposas, son hermanas, son profesionistas, son directivas, tienen esa capacidad multitask de vivir, pero tienen esa capacidad igual que el hombre. Hay muchos hombres hoy en día que también son mapas o papás solteros o que también en su casa cooperan hoy en día con esa inteligencia emocional y esa inteligencia cultural, le llamaría yo, de convivir en una igualdad, en una equidad con su pareja, porque además la misma vida económicamente te lo demanda. Y, por otro lado, es educación. La educación se va generando a través de los años, no es solamente en la escuela y no es solamente lo que recibes en casa como ejemplos, sino la educación de observar y de crecer a través de cómo ves lo que sí funciona y lo que no en una sociedad. Y lo que no nos ha funcionado justamente es no tener equidad y no darle el reconocimiento que se merece de manera objetiva. Aunque existe esa diversidad en el género de la mujer y en el género del hombre, pues también existen muchas oportunidades de desarrollo. Entonces, la mujer sí biológicamente es diferente al hombre porque tenemos en común algo en lo que se puede producir una vida nueva o porque la mujer tiene una biología que la identifica como débil. No, hay mujeres que también hacen otro tipo de actividades y capacidades como el hombre, pero lo tienen que ejercer. Igualmente, los hombres hacen muchas actividades que hacemos las mujeres de manera intrínseca dentro de lo que es nuestro foco cultural, y lo hacen perfectamente bien. Entonces, claro, el hombre no puede dar a luz, no puede concebir, pero bueno, siembra la semilla. Y espiritualmente hablamos de que el hombre es el proveedor y la mujer es la que administra. Y eso no deja de ser y tampoco limita las capacidades de desarrollo de cada una de las partes. Simplemente es observar que nadie tiene límites. Lo único que nos limita es la mente y es la manera de cómo vemos o cómo queremos etiquetar a cada persona o a cada género en nuestra vida. Queridos amigos, esta semana Bella Aurora Steelman nos presenta este producto, Eucafresh. Cuida a tu familia en esta temporada con Eucafresh de Bella Aurora Steelman, un aromatizante que además de ambientizar espacios, ayuda a liberar los senos nasales y facilitar la respiración. Apto para todas las edades, Eucafresh es un producto elaborado con aceites esenciales como eucalipto, romero y menta, además de extracto de quinacea. Protege a los que más quieres con Eucafresh de Bella Aurora Steelman. Te invito a conocer y a usar los productos de Bella Aurora Steelman y recuerda siempre que si no son Steelman, no son los originales. El día de hoy quiero invitarte a conocer un poco de la vida de Ranulfo González. Vamos a verlo. Ranulfo González, talentoso artista mexicano que ha incursionado en varias disciplinas y técnicas de la pintura. Su trabajo lo ha llevado a realizar exposiciones en varias partes de la República y Centroamérica. Actualmente, en su obra predomina la figura humana, llevándola a lienzo junto a elementos que aportan a la interpretación individual del espectador. Conoce más sobre su obra en www.arterranulfo.com y lleva a tu hogar las magníficas obras del pintor Ranulfo González. El pintor y artista morelense te invita a tener una obra de arte en tu hogar. Lo único que tienes que hacer es contactarlo a los números que aparece en pantalla o buscarlo en sus redes sociales como Ranulfo González. Te quiero invitar a anunciarte en la revista Foro Magazine. Recuerda que revista Foro Magazine tiene presencia en toda la República Mexicana, en todas las tiendas Sunburst. Así que si tú eres cantante, político, te dedicas al mundo de la cultura, de la educación o de la belleza, revista Foro Magazine tiene un espacio para ti. Revista Foro Magazine, una plataforma de posicionamiento de marca utilizada por empresas y personalidades a lo largo de más de 10 años. Actualmente distribuida a nivel nacional en tiendas Sunburst de toda la República Mexicana. Su experiencia y profesionalismo la han colocado como una de las herramientas más viables en el ámbito publicitario. Te invitamos a formar parte de la familia Foro Magazine y llevar tu marca a otro nivel. Revista Foro Magazine te espera. Así es, Ale. Te vas, me estabas platicando anteriormente, te vas a España un tiempo y cómo te fue en España, qué fuiste a hacer y aparte de todo llegas a un país donde a lo mejor tienen una cultura distinta a lo que vivimos aquí en Ciudad de México o a lo mejor aquí en Morelos. ¿Cómo te trata España cuando llegas allá? Fíjate que tenemos la fortuna los mexicanos de tener una buena aceptación en Europa y sobre todo en España por la lengua y por la conexión cultural, intercultural y extracultural que tenemos, la historia inclusive. Sin embargo, lo que radica en cualquier parte del mundo siempre va a ser el favoritismo machista. Eso no exime a España ni creo que a ningún otro país. siempre en alguna forma, pero se lucha. Se ha luchado mucho. Es un país que a mí en lo personal me abrió las puertas. Bueno, yo también busqué abrírmelas porque no es fácil. Llegué con toda la actitud haciendo lo que dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, hasta cierto punto lo que yo dentro de mi respeto personal quiero y lo que no, no. Llegué con toda la intención de adoptar una nueva doctrina especial, sobre todo en este, en esta área de la comunicación digital, en donde aprendí muchísimo, donde también aprendí a ver y observar cómo se funcionan las nuevas culturas, las nuevas masculinidades allá, y que me dio mucho gusto ver que los hombres tienen un respeto intelectual por la mujer, no digo que todos, porque también conocí lugares más originales, digamos, de zonas más pequeñas, pueblos, donde el machismo sigue siendo pues un principio, los usos y costumbres, ¿no? Entonces lo ves, dices, es su forma de vivir, la han cuidado mucho, han cuidado su cultura, pero la mujer sigue siendo únicamente para mantener una familia, para educar y no salir de casa, ¿no? Sin embargo, esto va evolucionando. Yo eso fue lo que observé. Yo agradezco mucho porque yo tuve la suerte de que me recibieran con mucho cariño, de tener hermanas allá, de allá donde trabajamos y donde hicimos cosas muy padres, hermanos con los que hemos hecho inclusive proyectos de cine interesantísimos allá, que aprendí muchísimo, que les mando muchos saludos y besos. Allá está San Sebastián, en Barcelona, en Andalucía, y que realmente conociendo pues todos los parámetros culturales que hay allá, que son muy diversos, pues te das cuenta que la mujer seguimos en desventaja en cualquier parte del mundo. Y eso obviamente no me impide, ni fue tampoco el caso de poderme mantener en mi postura, tanto en España como en mi regreso a México, de que la mujer tenemos la oportunidad y seguimos, tenemos que seguir abriendo brecha para otras mujeres que vayan cimentando nuevas oportunidades, jóvenes que traen otras ideas, otras posturas ya de, no tanto de independencia, sino de ese foco de valor, de que valen igual que un hombre y de que las oportunidades deben de ser equitativas. Así es. Alejandra, ¿por qué el color de las mujeres? El color de las mujeres me nació en un momento muy especial, cuando empiezo a profundizar más sobre cuál es el dolor que vive la mujer cuando es violentada. Y justamente el moretón de una marca, cuando es golpeada, va teniendo una transformación desde el primer golpe hasta que se va desvaneciendo ese golpe, hasta que va superando el dolor, ¿no? Cuando te golpean, pues se empieza a poner rojo, se inflama, después se pone morado, luego tonos verdosos, luego tonos naranja, hasta que por fin va desapareciendo esa marca. Y las mujeres somos así, de que absorbemos un dolor de cualquier tipo de violencia, lo vamos transformando en un empoderamiento hasta lograr el color naranja y finalmente lograr que todos esos colores nos den una experiencia. El dolor de alguna forma marca nuestras vidas. Por eso el color de las mujeres. Oye, la verdad es que qué padre, porque al final de cuentas, yo creo que todas las mujeres y bueno, todas las personas estamos hablando específicamente el día de hoy por esto de las mujeres, pero en este caso tienen la capacidad de poder, como dices, transformar o ser resilientes a lo mejor ante alguna situación. Sin embargo, a veces falta ese apoyo, ¿no? Y en este caso el color de las mujeres es ese apoyo que necesitas a veces de alguien que te escuche, de alguien, platicamos la vez pasada, que sepan que estás pasando por algo igual, ¿no? De repente las personas cuando están sufriendo violencia se ausentan, ¿no? Y no quieren saber o no quieren dar a conocer que están pasando por un momento mal porque en ese momento te crees la única persona, la que te lo mereces, la que, pues bueno, o sea, empiezas a pensar ciertas cosas y en este caso el color de las mujeres, pues bueno, te acoge para poder transformar a lo mejor ese proceso, esa metamorfosis, ¿no? Que viene siendo el color de las mujeres, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto la metamorfosis nosotros le llamamos sororidad. Observando a través de toda esta dinámica de dolor, de violencia, pero sobre todo de una desarticulación en el grupo femenino. Esta desarticulación en la que vivimos las mujeres es una de las causas más firmes que ha hecho que suframos mayor violencia. Porque la mujer entró en un estado de competencia y este estado de competencia desarticula de tal manera nuestro código feminista que eso nos hace ser indistintas, nos hace ser apáticas, nos hace ser, pues, de alguna forma hasta agresivas con el mismo género. ¿Qué es lo que conforma el color de las mujeres? La oportunidad de vivir un estilo de vida en sororidad. ¿Qué es sororidad? Es una inteligencia activa de comprender que todas somos una, que todas vivimos violencia en alguna forma, que todas tenemos las mismas capacidades y oportunidades, que todas nos podemos apoyar en los momentos difíciles, que todas podemos superar, que todas podemos ser muy buenas en lo que hacemos y mejorarnos a sí mismas, que todas, bueno, debido a cualquier tipo de circunstancia en la que nos podamos ver entre nosotras mismas, las podemos superar. Entonces, la actividad de un estilo de vida en sororidad significa el respeto mutuo, el apoyo mutuo, la solidaridad ejercida en todo momento, pero sobre todo el reconocimiento de que somos mujeres y nos vemos en otras mujeres. Eso es súper, súper importante, ¿no? Yo creo que el que entre ustedes tengan esa, ¿qué podría ser? Como acabas de decir, esa unión, esa comprensión, porque de repente estás sufriendo a lo mejor en tu casa cierto tipo de violencia o en tu trabajo, ¿no? Cierto tipo de acoso y tú te vuelves también reproductor con otras personas de ese acoso, con otras mujeres. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer que están las mujeres para apoyarse, para hacer un equipo, que no son una competencia, que están buscando un mismo fin. Y yo creo que el color de las mujeres tuviste a bien poder hacer este grupo para poder brindarles ese sustento o ese apoyo donde, pues bueno, sea esa la finalidad, ¿no? Reconocer que están todas por un mismo camino, que tienen una misma finalidad y sobre todo, pues bueno, apoyarse entre ustedes, ¿no, Ale? Así es. Justamente podemos ver y conocer muchos movimientos, muchas recetas para evadir la violencia, para acabar con ella. Yo creo que lo primero es amarte a ti misma, reconocerte, trabajar tu autoestima, el conocimiento, la información y para eso tenemos este grupo que en un chat todo el tiempo estamos alentándonos, invitándonos a hacer reflexiones, a encontrar puntos en donde a veces no encontramos salida, ¿no? El poder entender que podemos leer, que nos podemos poner a hacer cosas que nos hagan mejores personas, aprender de todo tipo de dinámicas, desde las dinámicas espirituales, como dinámicas profesionales, como cualquier tipo de oferta educativa que podamos tener al alcance para hacernos mucho más empoderadas en ese conocimiento. Oye, Alejandra, perdón, satisfacciones personales que te haya dejado este, pues bueno, este grupo de mujeres que tienes, este podcast que también has hecho para compartir información con las mujeres. Primordialmente, convertirme cada vez más consciente de que el compromiso mío se vuelve un compromiso de cada una de nosotras, de que cuando hay más unión no eres tú nada más una líder, todas somos líderes del compromiso que tenemos principalmente conmigo misma, que es saber que yo tengo que imperar en ese sentido congruente. Tengo que ser tan efectiva para que todas de verdad lo seamos. Nunca dejar de poner el dedo en la llaga, nunca dejar de poner el dedo en el renglón de que esto va a seguir y va a continuar mejorando a pesar de los errores. Me encanta eso que dices y luego yo lo he mencionado en algunos otros programas, el ser congruente con lo que hacemos. No puede haber una mujer que esté trabajando, que sea la líder de esto y que de repente a lo mejor esté pasando por ese proceso y que no lo haya logrado superar. Entonces tú eres el ejemplo de una mujer fuerte, de una mujer que ha superado muchísimas cosas y eres el sostén de este grupo de mujeres. Momentos difíciles porque me imagino que también como líder del color de las mujeres puede haber a lo mejor alguna situación que se te haya salido, que digas, pues bueno, hay personas que de repente no se dejan ayudar, que de repente quieren, pues no lo quieren. O sea, sin embargo, la misma vida las aleja y se quieren mantener, prefieren estar a lo mejor mal, pero en su zona de confort. ¿Te ha tocado alguna experiencia? Sí, por supuesto que en todos los grupos siempre habrá quien no esté adherida, que espere otras cosas o que se haya confundido con respecto al principio del grupo. Y eso pues es como la energía misma, cuando no estás dentro tú solito te vas. Y cuando hay la necesidad de que se vayan, por supuesto, si no cumplen con las reglas que tenemos y son reglas para qué, para cuidarnos, para mantener nuestro principio sororo. Cuando no se cumple de alguna forma, pues sí, les pedimos que se vayan y no necesariamente les pedimos, les damos la explicación o las eliminamos del grupo literalmente, porque también consideramos que el respeto es cumplir con ello, ¿no? Cuando ponemos unas reglas que son muy sencillas, simplemente respetar el grupo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, respetar el no compartir temas que pongan en disputa, temas que generen sensacionalismo, temas que no den realmente un alimento cultural, sensato y definido a nuestras posturas y a nuestras garantías como mujeres. Cuando eso no se da, pues les pedimos deliberadamente que se vayan del grupo. Oye, del color de las mujeres nace el primer foro de mujer estructural. Es correcto. Platícame un poquito de esto. Así es, del color de las mujeres, bueno, pues pudiste darte cuenta de la calidad de personas que conforman, conformamos, porque me incluyo a este grupo tan hermoso, con un potencial impresionante de conocimiento, de empoderamiento, de poder, que existen mujeres poderosas y exitosas. Y bueno, Cuernavaca es una ciudad que como tú sabes, está llena de mujeres con mucha fortaleza, sin embargo, muchos grupos operan, pero no dejan realmente un fin, algo que promueva realmente que la mujer tenga pues algo que llevarse de otras mujeres. Y este primer foro surge justamente para poder aportar pues todo este conocimiento que tienen cada una de las que estuvimos dando estas ponencias para generar mejores ideas a otras mujeres que se empoderen, que se unan con nosotros y que vean que el poder está en uno mismo, en el crecimiento del conocimiento, no en el empoderamiento físico de ser más fuerte o más valerosa, no, eso también puede funcionar. Pero lo más importante en esto es la fuerza entre el grupo que nosotras mismas nos entrañamos y el conocimiento que cada una aporta y que ha adquirido durante su tiempo para poderlo ofrecer a otras personas de manera profesional. Tenemos doctoras, tenemos maestras, tenemos licenciadas, tenemos coachings, tenemos personas que realmente están abocadas a apoyar y a vivir su vida a través de ello. Y hoy dándolo en un foro, en un primer foro que además se va a compilar en una primera antología que van a tener ya en disponibilidad a partir de febrero de estas 16 ponencias que cualquier mujer en cualquier parte del mundo lo va a poder tener en inglés y en español. Oye, qué padre. La verdad es que si pudimos disfrutar ahí en este primer foro de mujer estructural, mujeres que pues bueno se desarrollan en todos los ámbitos, vimos mujeres que llevaron sus marcas, sus negocios, algunas dando exposiciones del mundo digital, del mundo de derecho, te vimos participar a ti también con tu conferencia. Entonces la verdad es que en los diferentes ramos que cada una es como experta fueron a apoyar en lo suyo, de repente nada más tomamos como en cuenta el empoderamiento como nada más es el arreglarse, el verse bien físicamente y ya estoy empoderada, ¿no? Pero no, o sea, es un trabajo completo lo que hacen ustedes, una estructura, como lo mencionan mujeres estructurales, que fundamenta todo ese trabajo, ¿no? Mujeres capaces que se desarrollan en esta vida cotidiana, en el mundo profesional y en el mundo empresarial y que también están luchando por erradicar la violencia y esa discriminación en los trabajos. ¿Qué planes tienes, Alejandra, próximamente? Tenemos ya la apertura del siguiente foro que se va a llevar a cabo en marzo, ya les daremos más noticias, por supuesto, más grande, ¿no? Vamos por un foro mucho mayor y con mujeres, bueno, pues las mismas mujeres que ya han estado trabajando y quienes más quieran participar, todas son bienvenidas. Este libro, como te comentaba, más presentaciones y continuamos como cada mes con nuestros desayunos mensuales donde hacemos dinámicas de networking, es un trabajo en colaboración donde festejamos a las cumpleañeras del mes, donde ofrecemos rifas, regalos, propuestas y donde surgen nuevas ideas, nuevas creaciones para seguir apoyando a proyectos de todas y seguir, obviamente, generando esta unificación del color de las mujeres, respetando siempre el principio de la sororidad como un estilo de vida. Mi querida Alejandra, te agradezco mucho contigo, el tiempo se pasa volando. Te agradezco que me hayas regalado un poquito acerca de tu vida, ojalá que podamos estar presentes en ese segundo foro. Por supuesto. Este siempre es positivo para la gente que obviamente nos ve en el programa, compartir temas de interés que nos nutran, existe muchísima información, pero siempre tener una persona como tú que nos trae cosas positivas al mundo, que es lo que nos hace falta, ¿no? Este, existen muchísimas cosas ya de violencia, la verdad es que necesitamos generar contenido de calidad y tú eres una persona que genera contenido de calidad y que compartes un mensaje para todas estas mujeres. Ya queremos también leer ese libro, ¿eh? Pues ya pronto lo tendrán al alcance y vendremos aquí, por supuesto, si nos invitas a darles más pormenores. Ellas, Alejandro Oliveros, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Gracias a ti, al contrario, Toto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. María Victoria Cervantes Cervantes, conocida artísticamente como María Victoria, es una destacada actriz, cantante y comediante mexicana, nacida el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Con una trayectoria artística de más de seis décadas, ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento en México. Desde temprana edad, María Victoria mostró su pasión por el arte escénico y la música. Su carrera comenzó en la década de 1950, cuando incursionó en el mundo del cine y la televisión. Se destacó por su versatilidad, tanto en papeles cómicos como dramáticos, ganando el reconocimiento del público y de la crítica. Uno de sus papeles más icónicos fue en la película Mujeres sí, pero locas, en 1952, que la catapultó a la fama como actriz cómica. Desde entonces, participó en numerosas películas, interpretando personajes memorables que la consolidaron como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Entre sus películas más destacadas se encuentran El cielo y la tierra, Las leandras y El gánster. Además de su exitosa carrera cinematográfica, María Victoria triunfó en el mundo de la música, grabando varios álbumes y destacando por su talento vocal. Sus interpretaciones de boleros y canciones populares la llevaron a ser reconocida como una cantante talentosa y versátil. En el ámbito televisivo, María Victoria también dejó su huella. Participó en diversas telenovelas y programas de comedia, ganando el cariño del público por su carisma y habilidad para la actuación. A lo largo de su carrera, ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo distinciones por su contribución al cine y la música en México. Su legado como una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en el país es innegable y su influencia perdura en la industria del espectáculo. María Victoria ha dejado una marca indeleble en la cultura mexicana gracias a su talento multifacético, su carisma y su dedicación a las artes escénicas. A través de sus actuaciones en el cine, la música y la televisión, continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de artistas en México y más allá. El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo el décimo segundo aniversario del Color de las Mujeres como marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Hotel Antica Vila de Cuernavaca, Morelos. Un evento en donde se reconoció el trabajo de las integrantes del colectivo de mano de su directora Alejandra Oliveros. Bueno, estoy con Alejandra Oliveros y estamos el día de hoy en este desayuno que, bueno, están de alguna manera le podríamos llamar festejando. Pues más bien conmemorando y festejando. Hoy sí, también festejamos. Primero, porque cumplimos 12 años. Es nuestro décimo segundo aniversario como el grupo El Color de las Mujeres como la plataforma Radio Ampodcast del Color de las Mujeres pero también en el marco internacional del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres conmemoramos y concientizamos que no debemos seguir viviendo ni normalizando la violencia y hoy nos reunimos para platicar, exhortar, hacer catarsis, exponer nuestros miedos, nuestras ideas porque estamos viviendo en un estado ingobernable, en un estado de inseguridad y la violencia se ha incrementado mucho más en nuestro país y queremos incidir mucho más en las autoridades entre cada una de nosotras pues apoyar más las necesidades que tenemos no como grupo vulnerable porque no somos un grupo vulnerable pero somos un grupo vulnerado que esa es la diferencia vulnerado en todos los sentidos porque no tenemos una seguridad efectiva y porque la mujer tiene la necesidad de seguir desarrollándose de manera amplia, segura y libre y eso nos limita mucho a nuestro empoderamiento. Oye, precisamente es lo que veo bueno, antes de comenzar con esta plática un grupo de mujeres sólidas que están unidas, ¿no? tratando de erradicar y aparte de compartir esas experiencias porque al final de cuentas cuando no lo hablamos cuando no compartes qué es lo que has vivido yo creo que es difícil que las otras personas o las otras mujeres se enteren de lo que pueden estar pasando a veces te sientes único en el mundo y te sientes perdido y qué padre que tú te dediques a dar este espacio para que las mujeres se sientan que hay otra compañera que también vivió algo diferente y que existe alguien que las pueda ayudar. Es correcto. Sí, sobre todo que bueno, somos mujeres de Cuernavaca somos mujeres trabajadoras que todas tenemos un negocio que todas buscamos obviamente sobresalir dentro del ámbito comercial dentro de la prosperidad que se requiere para vivir muchas mantienen su familia o no cuentan con el apoyo ni de la pareja o son viudas o son divorciadas y bueno nosotros necesitamos realmente darle voz a las autoridades y seguiremos insistiendo que la mujer requiere de un plan de seguridad efectivo para nuestro desarrollo y empoderamiento en el ámbito comercial social cultural y en todos los ámbitos que se necesiten porque estamos literalmente abandonadas en un estado de ingobernabilidad. El día de hoy le dieron la bienvenida a una chica del grupo. Así es. ¿Cómo pueden las mujeres que nos ven el día de hoy en este programa ¿cómo pueden acercarse con ustedes en alguna red social? Por supuesto. Contigo directamente en algún número telefónico. Sí, tenemos nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook El Color de las Mujeres Radio en Podcast o El Color de las Mujeres nuestra fanpage ahí nos pueden directamente contactar tenemos un whatsapp que tú tocas y bueno contactan directamente con nosotros hacemos un proceso de plática para conocerla un poco y la integramos a nuestro grupo al chat de whatsapp. Pues bueno mujeres es momento que encuentren ese espacio donde se sienten seguras que sepan que hay un grupo de mujeres que también pudo haber pasado por alguna situación similar y que existe ayuda que no están solas en este mundo ¿qué mensaje les puedes enviar a las mujeres que han sufrido violencia en este día tan importante? Bueno que la violencia no debe ser normalizada que es muy importante conocer las instituciones que apoyan para profundizar más cuáles son los tipos de violencia que existen en nuestra sociedad como la violencia económica la violencia política la violencia familiar la violencia física hay muchos estilos de violencia que normalizamos inclusive en redes sociales la violencia social digital que se está viendo tanto a jóvenes como a mujeres la discriminación en muchos ámbitos la violencia dentro del ámbito laboral también el moving el bullying todo esto y pues pedirles que se asesoren que se leccionen que conozcan y que hagan consciente que ningún tipo de violencia debe ser normalizado en ninguna forma y que hoy hay que concientizar que si has sido violentada si alguien de tu familia o alguien conocido lo ha sido le recuerdes que hay instancias y debemos hacer ejercer el valor de la justicia para que esto realmente se haga valer súper importante algo que acabas de decir y ojalá que todo el mundo lo tome en cuenta a veces normalizamos y es que no yo me porté así o yo tuve la culpa o mi compañera es que yo dije y vamos haciendo justificando cada una de las acciones de las personas pero hay que identificar cuando algo nos hace sentir mal porque podemos estar siendo parte de un proceso de violencia y ni siquiera nos hemos dado cuenta o a lo mejor si nos hemos dado cuenta pero no lo hemos expuesto tal cual entonces la verdad es que no hay que normalizar y hay que estar bien alerta cuando empiezas a sentir que algo no está normal y que te incomoda alguna situación en tu vida sí, yo creo que siempre se percibe la incomodidad y ahí es donde tenemos que parar hacer una reflexión y decir a ver no puedo permitir esto porque a mí me incomoda porque no me hace sentir bien y a lo mejor analizar qué tipo de violencia estoy viviendo y poner un alto pero también reflexionar con la otra persona que a lo mejor normaliza esa actitud y a lo mejor hay un encuentro de reflexión en el que el otro puede tomar también y decir sin querer sin saber estoy violentando entonces les invito a que reflexionemos ambos te agradezco mucho que nos hayas invitado que nos hagas parte de esto y bueno ojalá que sigas trabajando en pro de las mujeres y de que pues bueno todas estén bien cuidadas de que tengan lo que se merezcan te agradezco mucho al contrario les agradezco como siempre a ustedes a Forum Magazine son lo máximo gracias gracias hey amigos se nos terminó el tiempo pero recuerda que el próximo el próximo lunes nos vemos a las 4.30 de la tarde y bueno invitarlos nuevamente a que busquen su revista Forum Magazine ya se encuentra disponible en todas las tiendas Amborz y ojalá que les haya gustado este programa así que pues bueno ya saben nos vemos la próxima semana a las 4.30 de la tarde y suscríbanse a nuestro canal Camesco Televisión Chau 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 ¡Suscríbete!